Música Juan Antonio Ya estamos en casa, hijo En nombre de la hermandad, os queremos dar las gracias por lo bien que la veis llevada a San Sebastián por las calles de Palma del Río y que se equistéis todo el año mostrando a los palmeños que tenemos un patrón que existe San Sebastián Ahora vais a entrar en una casa en un templo que os va a llenar de magia, que es la casa de Jesús Nazareno y la Virgen de la Piedad Nunca lo olvidéis y tenedlo siempre con vosotros durante todo el año Eloy Escúchame Dime Esta levantada se la quiero dedicar a la hermandad de Jesús Nazareno la cual es mi hermandad también y por fin este año voy a poder salir de costar en el Nazareno como ya sabéis y también a la Junta de Gobierno por lo de agradecimiento en todos los que estamos aquí para sacar a San Sebastián y que sepáis que está aquí la cuadrilla de San Sebastián para todo lo que os necesite Gracias a vosotros Vamos a vivir lo que es muy bonito, hijo ¡Viva la vida! 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 ¡Este era bueno! ¡A justo lo quiero, hijo! ¡Vámonos! ...de costaleros jóvenes pues que con gran iniciativa con gran alegría y con júbilo pues se acercaban a la hermandad de nuestro padre de Jesús Nazareno pues un día para proponerle ser costalero del primer paso de San Sebastián patrón de Palma de Río ellos lógicamente pues como todos los jóvenes como tantísima juventud pues con sus estudios sus inquietudes pues la hermandad tiene sus dudas sobre si digamos de alguna manera apostar por ello o no porque hoy la juventud pues tiene sus inquietudes sus dudas pero bueno yo creo que hoy por hoy ese proyecto que ellos traen a la hermandad de Jesús Nazareno yo creo que ha merecido la pena no solo aceptarlo en la hermandad sino que la hermandad apueste por ello en un principio se pensó en un acompañamiento musical en que acompañar al paso pero ha sido mucho lo que había que trabajar tanto económicamente como esfuerzo personal y y este año pues no ha podido ser que el patrón pues vaya el paso vaya acompañado por por la agrupación musical de nuestro pueblo pero desde la hermandad sí decir que que para el año que viene se harán todos los esfuerzos para que el paso de San Sebastián y lógicamente portado por esta gran cuadrilla por la que se apuesta por ser juventud por ser los que los que heredan el costal son una cantera para para todas las hermandades y cofradías de nuestro pueblo pero damos por hecho que seguro porque para la hermandad es un nazareno pues muchísimos de ellos en un futuro acompañarán a nuestros sagrados titulares en esa mágica madrugada del bienes santo a todos ellos desde la hermandad desde todos sus hermanos el abrazo más más grande el cariño para todos ellos y por supuesto la enhorabuena que San Sebastián patrón de Palma de Río los sagrados titulares de la hermandad nazarena y la patrona de Palma de Río pues les protejan les den fuerza y sobre todo pues que igual que vinisteis con este proyecto pues en vuestras vidas personales en vuestros estudios que tenéis que hacer ese esfuerzo y en ser profesionales en la vida como hoy habéis demostrado hacerlo desde vuestra juventud y algunos pues bueno desde el más pequeño como tenemos aquí delante pues que que la Virgen os bendiga y que San Sebastián pues sea siempre pilar de vuestras vidas le vamos a dar paso pues a a Raúl Molina que es costalero de de San Sebastián un gran cofrade de nuestro pueblo participa en todas las hermandades con su afición a la fotografía pues quizás también nos traslada a nuestras redes sociales todo lo que va pasando en cuestiones de momentos cofrades hacia nuestras casas y le vamos a dar paso porque el nombre de todos sus compañeros y de amigos porque ellos son ya una gran familia en Palma de Río son los costaleros de San Sebastián pues le vamos a dar paso a Raúl para que con unas palabras nos transmitan sus sentimientos y a la vez alegría de celebrar este día de San Sebastián Raúl pues nada yo quería decir sobre todo que he estado acompañado de grandes personas he estado acompañado por unos costaleros grandes que lógicamente como todas las cosas tenemos nuestros más y nuestros menos pero al final hemos salido como una gran familia que es lo que somos y hemos salido fuerte para adelante y con esto queremos demostrar que la Semana Santa de Palma puede ir más todavía a más grande aquí tenemos gente que puede hacer que todo sea todo sea mejor todo vayamos para adelante y nada queréis decirle a San Sebastián que muchas gracias por dar nuestra oportunidad y aquí estamos todos yo por nuestros costaleros por nuestros cofrades quiero daros las gracias a todos por estar con nosotros y que viva San Sebastián que entre tantos aplausos entre tanta alegría entre tantos júbilos porque la verdad es un día grande este año aún más pues quizá por este gran estreno de esta fiesta patronal que San Sebastián tiene su paso y su costalero y su cuadrilla pero entre tanto y tanto pues también entre tantos niños pues también aquí tenemos a una muchacha en costalera por algo que también se trabaja en muchas hermandades y cofradías porque la mujer pues tenga también su sitio en las hermandades y cofradías pasamos por una etapa en que las hermandades de nuestro pueblo pues quizá de la historia de las hermandades es donde más hermanas mayores tenemos las hermandades y cofradías pero también costalera que por supuesto nos sentimos orgullosos de tener hoy aquí Belén tiene unas palabritas que estoy muy contenta por haber salido y que nada que esta familia nos ha acogido como suyos que somos y que ya el año que viene si podemos lo volveremos a sacar y nada muy contenta muy bien Belén muy bien bueno pues nada más que deciros gracias a todos al pueblo de Palma del Río y a todas las personas que había hecho posible que este día pues poco a poco también sea grande en Palma del Río gracias que viva San Sebastián ¡Viva! númerozano ¡Viva! ¡Viva! , ば. Gracias.